Gracias, señor presidente del Gobierno. Pregunta a don John Yarritu. Tiene la palabra su señoría. Sí, buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señor presidente del Gobierno. Ayer conocíamos ese famoso WhatsApp del señor Cósido, en el que indicaba que tras el acuerdo que habían llegado ustedes, el Partido Socialista y ellos, el Partido Popular, ellos controlarían, como bien ha indicado usted, la sala segunda del Tribunal Supremo y, de igual forma, la sala 61 de ese mismo tribunal. Algo que es muy grave, que nos enteramos por la prensa y que rompe esa teoría de la independencia de la justicia, que estudiamos muchos de los que estamos aquí hoy en la facultad. Pero es que no solamente es eso. Hace una semana conocimos el nombre de quien iba a ser el presidente del Consejo General del Poder Judicial antes que el de los 20 vocales independientes que debían elegirlo. Y eso también rompe la división de poderes de la que nos hablaba Montesquieu o John Luke. Es que en España la independencia judicial, la independencia de la justicia, la separación de poderes es un cuento. Y hoy se ha producido otro capítulo que ha dimitido el que iba a ser el presidente antes de ser propuesto y antes de ser elegido. Y los señores del Partido Popular, ellos, se han enfadado y parece que quieren romper ese pacto. A mí, señor Sánchez, lo del WhatsApp del ínclito me parece grave. Pero muchísimo más grave me parece que es que lo que dice en ese WhatsApp es verdad. Es que ustedes y ellos se reparten el control de la cúpula judicial de este país. Así es. Y esa es la vergüenza. Se reparten el control de la justicia. Por eso yo le quería preguntar qué valoración hace usted sobre la independencia judicial y de la separación de poderes en este momento en el Estado. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, senador Iñarritu. Señor presidente de Gobierno. Sí, gracias, señor presidente. Señoría, hágame responsable de todo, pero ya que me haga responsable del WhatsApp del Grupo Parlamentario Popular y de los mensajes del señor Cosido me parece demasiado. Mire, yo creo que precisamente la renuncia del juez Marchena, con el que he tenido ocasión de poder hablar esta mañana, yo desconocía el que hubiera renunciado en el día de ayer por la noche a poder concurrir a la presidencia del Consejo General de Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Creo que precisamente su renuncia lo que demuestra es la independencia de criterio, la independencia del Poder Judicial y, sobre todo, de magistrados como el señor Marchena. Creo que es justo al revés. Pero, ateniéndome a su pregunta, yo le diré que la valoración que hace el Gobierno de España y la que hago yo sobre la independencia del Poder Judicial es muy positiva, es excelente. Le voy a decir lo siguiente, señor Iñarritu. Fíjese, en España hay en torno, que me corrigirán los jueces en excedencia que son miembros del Gobierno, hay en torno a 5.500 jueces y juezas en nuestro país. Al año me parece que se dictan en torno a tres millones largos de sentencias en nuestro país. Y son sentencias que durante estos últimos diez años de crisis económica han sido sentencias muy positivas, sobre todo para la gente que estaba sufriendo más. El Poder Judicial ha dictado sentencias muy importantes en relación con los desahucios, en relación con las cláusulas suelo. En lo social, por ejemplo, han dictado sentencias muy importantes en contra de la reforma laboral que aprobó el Partido Popular. Han dictado sentencias, por ejemplo, que ha hecho posible el que se formara un nuevo Gobierno en España como consecuencia de una moción de censura, la sentencia Gürtel. En definitiva, la corrupción, los desahucios, la defensa de los derechos laborales, creo que demuestran que el trabajo de los jueces en nuestro país es digno de encomio. Y probablemente el único pero que yo pueda atribuirme como presidente del Gobierno y también a mi propio Gobierno es que tenemos que volcar muchos más recursos materiales y económicos en el Poder Judicial para que puedan desempeñar con mayores garantías, mayor independencia y mayor eficacia sus labores dentro del Poder Judicial. Muchas gracias, señor presidente. Senador Iñárritu. Sí, muchas gracias, señor presidente. Antes que nada, quería hacer una reflexión. Este formato de respuesta dando la espalda me recuerda a las misas tridentinas, aquellas Preconcilio Vaticano II. Segundo, rogaría que se cambie el formato, por lo menos para poder verle cuando me responde. Respecto al… Sigo con la cuestión. Respecto al WhatsApp del señor Cosido, lo que decía es que no lo ha responsabilizado a usted. Si es que lo grave no es el WhatsApp. Lo más grave es que lo que dice el señor Cosido es que es cierto, es que ellos y ustedes se reparten el poder, el control de la cúpula judicial. Y, hablando de WhatsApp, hace cuatro años usted escribía en una red social un mensaje que decía que su compromiso era regenerar la vida democrática y, para eso, era necesario hacer un Consejo General del Poder Judicial independiente, verdaderamente independiente del Gobierno. ¿Qué ha cambiado, señor Sánchez? ¿Qué ha cambiado para que usted haya cambiado de criterio? Es que este mismo año, en el llamado greco del Consejo de Europa, veíamos cómo en ese informe insatisfactorio, porque el Reino de España no cumplía la mayoría de recomendaciones que le hacía el Consejo de Europa, había una de esas recomendaciones que era que se eliminara la participación de las Cortes Generales de la elección de los miembros, de los vocales del Poder Judicial. Usted va a hacer caso a esta recomendación que yo creo que hace cuatro años usted compartía. Y es cierto que la mayoría de la cúpula, digamos, o de las élites judiciales están contaminadas, hay una contaminación política continua, no solo. Recientemente hemos visto ese escándalo que ha ocurrido con la sentencia de los impuestos sobre las hipotecas, vemos cómo también hay una contaminación de esos poderes fácticos o económicos. Pero, volviendo a lo político, es especialmente en todo aquello que tiene que ver con lo que Maquiavelo llamaba el arte del estatus, que se ha traducido algo como la razón de Estado. En todo lo que tiene que ver con Euskal Herria, con el País Vasco, con Cataluña, vemos cómo siempre hay una doble fijación y cómo se borran esas barreras de la independencia judicial con mucha facilidad. Y podía hablar aquí de ese tribunal de excepción, de la Audiencia Nacional, donde hemos visto que se juzgaba a miles y miles de vascos bajo la excusa del todo eseta, personas, muchas de ellas, que nada tenían que ver con la violencia. Periodistas, miembros de asociaciones, representantes políticos y veíamos cómo las denuncias de torturas no se veían en esos tribunales, en muchas ocasiones por magistrados y magistradas condecorados a la vez por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y esta falta de independencia y excepcionalidad viene corroborada por varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que decía usted la semana pasada, claro, es que no son muchas. No, no, van a lo esencial, cuando tienen que ver con Euskal Herria. La condena a España porque el señor Otegi y sus compañeros de Bateragune no tuvieron un juicio justo no es única. Pasado año vimos otra sobre el caso Atucha, pero son varias también sobre la no investigación de torturas. Y hemos visto también sobre libertad de expresión. ¿Y qué me dice sobre todo esto? Porque ahora, cuando afortunadamente la violencia ha desaparecido, se juzga a personas por desórdenes públicos, por peleas de bar en ese tribunal de excepción, que si llegan a ser de otro lugar no serían juzgados en él. Vemos cómo se lleva a miembros de los CDRs, a tuiteros, a raperos en ese tribunal de excepción. Pero la misma medicina se está aplicando por estos tribunales de excepción contaminados políticamente contra el caso catalán. Vemos cómo en este momento todos los miembros de un gobierno legítimo, pacífico y democrático están en prisión o en el exilio. Y a la vez la justicia española, cuando se pone frente al espejo, porque vemos que hay otras cuatro justicias europeas, como bien mencionaba el señor Clarías anteriormente, han entrado al asunto y ninguno ve lo que ve ese tribunal supremo. ¿Usted cree que esa sala segunda, presidida por el candidato de ellos, del Partido Popular va a actuar con un criterio de neutralidad? Y esto que digo es tan obvio que, si no me cree, le animo a que dé hoy un vistazo a la prensa del Estado o que vaya a los informes del Consejo de Europa, de la Comisión Europea, hablando de la percepción de la justicia en España, poniendo a la cola de la Unión Europea en independencia judicial de este Estado. O el informe de The Economist que mencionaba la semana pasada y hoy mismo estaba en un foro, me sorprendió que lo mencionara porque, curiosamente, ese informe no hablaba nada bien de España. Decía que España corre el riesgo de convertirse en una democracia imperfecta por la cuestión catalana. Y acabo, señor presidente, por la cuestión del 1 de octubre, por el 155, por cierto, en contra de la inmensa mayoría de la sociedad catalana o porque tengan presos políticos, que esto les convierta a un país más cercano a Turquía que a otro país. Y, para acabar, señor presidente, usted sabe que, si algún día, Dios no lo quiera, usted es juzgado, será juzgado por la sala segunda del Tribunal Supremo, al ser aforado la sala que controlan ellos. Por eso le deseo suerte, muchísima suerte. Muchas gracias, senador Iñarritu. Señor presidente del Gobierno. Bueno, yo le agradezco la suerte. En todo caso, también le diré que este Gobierno ha propuesto una reforma constitucional para limitar los aforamientos en relación con los cargos públicos. Espero que los distintos grupos parlamentarios aquí presentes y, singularmente, el Grupo Parlamentario Popular, junto con el Grupo Parlamentario Ciudadanos y Unidos Podemos apoyen esa reforma constitucional. Mire, yo, en relación con la legitimidad o con la forma de elección de los magistrados, de los juristas que pueden componer el Consejo General de Poder Judicial, yo defiendo y, además, lo he hecho siempre desde el primer momento públicamente y también en las reuniones que he tenido con las asociaciones de jueces y también de fiscales, para disgusto de ellos, que tiene que ser el Poder Legislativo quien decida quiénes son los integrantes del Consejo General de Poder Judicial. El acuerdo que habíamos llegado el Partido Socialista y el Partido Popular y que, inexplicablemente, yo no entiendo por qué el Partido Popular rompe de manera unilateral, lo que hace es representar a 210 diputados y diputadas de las Cortes Generales. Es decir, si hay una legitimidad suficiente como para poder representar a una amplia mayoría social de ese país, está representado en esos 210 de 350 diputados y diputadas. Con lo cual, yo, desde luego, voy a defender que sea el Poder Legislativo y no precisamente las asociaciones de jueces y fiscales quienes decidan cómo gobernarse a sí mismas. En segundo lugar, nosotros… Es que ha dicho tantas cosas. Mire, claro, habla usted de la calidad democrática. Yo tengo que volver a repetirle, señoría, los índices, porque me parece que es importante que lo sepan. La semana pasada mencioné, por ejemplo, el informe de Freedom House desde el año 2018, el índice democrático de la revista The Economist y también datos de las escasas sentencias condenatorias de España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, no mienta usted, señoría. Le añado otro dato. El Instituto de Calidad de Gobierno califica con un 95 sobre 100 la democracia española, situándolo en su calidad por encima de democracias asentadas como Francia o como Italia. Y déjeme, además, que le recuerde una cosa, señoría, y es que el Tribunal de Estrasburgo es una instancia que refuerza la garantía de derechos humanos de 800 millones de europeos y europeas en los 47 Estados miembros del Consejo Europeo que han ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es decir, se trata de un cinturón de garantía adicional al Estado de Derecho. Usted quiere trasladar la idea de que la justicia española es parcial por un fallo que les ha sido favorable a sus intereses, pero no le he visto pronunciarse sobre el rechazo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la cuestión planteada hace pocas semanas sobre el cumplimiento de las penas por los presos de Tarras. No se puede calificar a la justicia según le convenga a cada uno según sus sentencias. Así que, en ese sentido, señoría, lo que le reclamo es coherencia. Mire, en los últimos años, del año 2013 al año 2017, nuestro país ha contabilizado una media de seis sentencias por año en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Sabe cuántas sentencias dicta de media al año un magistrado del Tribunal Supremo en lo penal? 43,47. Eso puede darnos una idea de la escasa violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte de nuestro país. Señoría, las sentencias judiciales acatan, nos gusten más o menos. Este Gobierno acata las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, algo que suele usted olvidar. Y, en relación, señor presidente, sobre mi imposibilidad de poder dirigirme a él estando aquí el micrófono, lo dejo al criterio de la mesa.